Esa es mi lugar, no soy como los demás, yo sé pensar, estoy solamente con miedo Si me ves, besame, hazme un sitio entre tu piel Que los rasgos de mi cara no te invitan de mi ser Sentirás que mi amor, que es el rey que un ador Me susurre una cariña, me regale un gran inútil